La madrugada arrancó triste para Alba Graciela Darbe. A las 6 de la mañana le dieron una pésima noticia. Apenas llegó al santuario de la Rosa Mística, en la Guacatala, le informaron que el lugar se había incendiado de nuevo. Alba se puso a llorar y caminó hacia el altar para comprobar los daños. Las llamas afectaron el tradicional santuario y desprendieron una de las paredes laterales, dañando unas 70 placas de peligreses que estaban enchapadas en uno de los costados del altar. Además, el fuego quebró el vidrio que protege la imagen de la Virgen y manchó el ángel del costado izquierdo que fue pintado hace dos días. Llegué a la mañanitica, me encontré con esta tristeza, mire todo esto destruido, todo este hierro destruido, todo esto. Estoy demasiado triste porque de verdad que no es para reírnos. Es para estar llorando, porque es que este es un lugar donde recibimos los milagros. Alba lleva 40 años, ininterrumpidos, visitando ese espacio de veneración. Madruga a limpiar el residuo de las veladoras y a organizar el sitio, que considera su segunda casa. Autoridades investigan la nueva conflagración, teniendo en cuenta que el pasado 31 de diciembre el fuego también causó daños al pedestal. Se genera la recomendación que de manera permanente por el uso de la acera generada como combustible cuando enciendemos las velas en la gruta puede generar incendios y puede ocasionar accidentes. Entonces se les genera la recomendación desde el TACRE y desde el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín a ser precavidos con el uso de las velas en fichas. Entre los escombros quedaron las plegarias y el material de mármol donde los feligreses agradecen a la rosa mística por los favores recibidos. Entre ellas las de Ofelia, que sobre la piedra dejó grabado el agradecimiento perenne a la Virgen por devolverle la salud a su hermano.